hola gente de la comunidad hoy vamos a quitar la cuenta google o de gmail ya que se ha olvidado y se formato el teléfono y no se puede usar el teléfono para hacer o quitarla es muy fácil lo que tenemos que hacer primero vamos a conectarse a una red wifi yo ya lo estoy ustedes lo hacen enseguida vamos a ocupar una tarjeta de memoria microsd porque en ella vamos a almacenar dos aplicaciones las cuales se las voy a dejar debajo del vídeo para que las descarguen y las guarden en una memoria microsd y estando en esta pantalla principal vamos a colocar oa meter la memoria en la bandeja de nuestro teléfono la vamos a meter y aquí nos va a aparecer este mensaje o este letrero entramos aquí en aceptar bajamos un poquito entramos a almacenamiento interno en aplicaciones aplicación de búsqueda de google entramos ahí tocamos aquí la isla tiene el circulito entramos a notificaciones configuración de la aplicación aquí vamos a activar esta herramienta ponemos no aquí escribimos archivos archivos entramos aquí está aquí está nuestra memoria microsd entramos en ella yo aquí en este directorio bueno en esta ubicación tengo almacenadas las aplicaciones vamos a instalar la primera nos vamos a configuración orígenes desconocidos vamos a activar aceptar y nos regresamos e intentamos instalarla nuevamente aquí le ponemos aceptar aquí le ponemos finalizado y vamos a instalar la segunda aplicación y la vamos a abrir aquí en google vamos a tocar aquí en donde dice google login en la primera opción y aquí gente vamos a tocar el área de nuestro tacto aquí en el lado derecho tocamos para que nos aparezca este mensaje acceso al navegador tocamos ahí le ponemos aceptar aquí vamos a meterle o ingresarle una cuenta de correo de gmail que esté en función debe también de tener también su contraseña lógicamente en este caso para poderle agregar una cuenta de gmail a este teléfono yo voy a ponerle la mía le damos siguiente y ponemos nuestra contraseña le ponemos acceder aquí ya se añadió la cuenta de gmail aquí vamos a tocar el botón de encendido por algunos segundos y vamos a elegir la opción reiniciar aceptar la cuenta de gmail pueden conseguir alguna y si es imposible pueden crear una rápidamente en una computadora y se la agregan así como yo lo hice aquí vamos a dar siguiente omitir y aquí nos dice que la cuenta ha sido agregada le damos siguiente aquí le ponemos en otro momento siguiente despunteamos omitir omitir de todas maneras aceptar saltar saltar le damos permitir saltar deslizamos deslizamos no volver a mostrar menú ajustes hasta abajo acerca del teléfono y aquí están los datos del teléfono modelo la versión de android bueno aquí nos regresamos respaldar y restablecer restablecer teléfono aquí nos dice que se va a borrar todo así como la cuenta de gmail que viene siendo la de google que le hemos agregado es necesario borrar todo esto ya que si alguien les emprestó su cuenta de correo pues no vayan a quedarse con ella aquí le ponemos restablecer teléfono en la segunda opción borrar teléfono borrar todo y listo gente de esta forma se quita la cuenta google en este teléfono una vez el teléfono hecho esto se va a apagar se va a restablecer eliminando todos los datos y el asistente de configuración inicial ya no pedirá ningún tipo de cuenta bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima gracias